Como llanero que soy al cantar me identifica Por eso esta noche aquí al pie del arma criollita vine para deleitarlo con esta canción bonita Como llanero que soy al cantar me identifica Por eso esta noche aquí al pie del arma criollita vine para deleitarlo con esta canción bonita Hoy entre prima y morto en el festival tú amerita Cantarle a la parrometa me regocia y me excita Porque la manatea parodiciaca es demasiado exquisita Su cuerpo es casi redondo, su cabeza pequeñita Su medida más o menos una cuarta completica Guisada es muy deliciosa, mejor si se comen brita La parometa es el plato que hace venir al turista Lo mismo de Villanueva llegan por la mañanita A conseguirla en la calle recién sacada y fresquita ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.